Yo voy a orar por ella también, porque yo sé que tanto a usted como a nosotros Dios nos escucha Y aquí tengo una gran cantidad de peticiones que yo sé que Dios va a responder, amén Entonces le voy a rogar que antes de poder predicar, mis hermanos Leiva tal vez se preparen con un canto Que tal vez Dios te haya dado, de los que te haya dado a ti Y que te pongas de acuerdo con los músicos porque vamos a cantar un canto Y después de la oración, y mientras tanto pues nosotros vamos a orar unidos en el Espíritu, amén Yo sé que usted es muy ordenado, yo he visto que esta iglesia tiene un orden impresionante Y cuando se termina el tiempo se terminó, pero también tengo permiso de alargarme un poquito Y si usted quiere alargarse un poquito, solamente un poquito Pues esta tarde va a ser una tarde que el Señor nos va a redimir el tiempo, amén Póngase de pie, vamos a orar Y vamos a orar Por la hermana Hines Y por todas estas peticiones Gloria a Dios Padre, en el nombre de Jesús Te damos gracias y te bendecimos Glorificamos tu santo nombre Te damos gracias Porque tú eres bueno Y porque para siempre Es tu misericordia Te ruego Señor que por ese brazo extendido Que tienes sobre nosotros De bendición También extiendas tu manto de santidad De sanidad De liberación Sobre la vida De la hermana Hines Señor allá donde está Y así mismo sobre cada uno De los que están enfermos De los que están pasando por problemas En especial Señor Por la hermana Ninoshka Para que venga con una gran victoria Señor te ruego por cada uno De los necesitados De estas peticiones Te ruego Señor Que operes de una manera milagrosa Portentosa Misericordiosa Que tu santo y precioso manto Descienda Y que pueda conmover Los cuerpos, las almas Y los espíritus Señor Que todo tipo de enfermedad Ya sea de origen corporal De origen sentimental O de origen espiritual Padre Te suplicamos Señor Que operes milagrosamente Por favor Padre bendito Haz un milagro poderoso En estas vidas Te ruego Señor Que cualquier tipo de petición Señor sea respondida Conforme a tu riqueza Estás en gloria Venimos declarando Señor Que hay un Dios de apertura En esta mañana Que se ha abierto Una puerta grande Padre Y en esa puerta Clamamos Señor Para que se abra También a todo necesitado A toda persona Que está pasando Por problemas Señor En el nombre poderoso De Jesús Te lo suplicamos Y te bendecimos Dándote gracias Señor Porque sabemos Que tu pronta respuesta Ya viene en camino Señor En el nombre De Jesús Y te damos la gloria Y la honra Señor Amén 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 Dele un fuerte aplauso Al Rey de la Gloria Aleluya El tema del día de hoy Se llama El sonido de bocina Como es un tema De alabanza Vamos a cantar Un momento Amén Se anima a cantar Un canto más Bueno Hermana Aleluya Cuantos alegres Hay en esta casa Cuantos pueden brincar Para Cristo Yo me alegre Con los que merecían A la casa de Jehová Iremos Yo me alegre Con los que merecían A la casa de Jehová Iremos Con alabanza Y con danza Con salterio Con salterio Y el arpa Yo alabaré 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 A Jehová Mejor es un día En la casa de Dios Que mil Fuera de ella Mejor es un día En la casa de Dios Que mil Fuera de ella Yo cantaré Y danzaré Y danzaré Con el pandero La alabaré Yo cantaré Y danzaré Con alegría En la casa de Dios Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail la 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 ¡Aleluya! ¡Ah! Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria a Dios Pueden sentarse un momentito hermano Probablemente sea solamente un momentito Gloria a Dios por eso Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14.8 Porque si la trompeta da un sonido incierto ¿Quién se preparará para la batalla? Hace algún tiempo no teníamos trompetistas en la iglesia Hace mucho tiempo ya Y pues el Señor me dijo No tienes trompetistas pero compra las trompetas Más de alguien va a agarrar las trompetas Vení para acá en un momentito Y entonces agarré la trompeta Agarré varias trompetas, las compré y las puse así en el altar Y le dije Y les dije a todos Aquí está la trompeta El que quiera Agárrela Y no esté pensando si sabe tocar o no Agárrela en el nombre de Jesús ¿Cuántos quisieran agarrar una trompeta? En el nombre de Jesús Porque mire es que decimos amén Pero tenemos que tener fe Porque la trompeta no es esa La trompeta es el Amén La trompeta no es esa Mire por favor Quiero que agarre el concepto La trompeta no es esto Porque esto así No hace absolutamente nada Amén Ahí puede estar todo el tiempo Que no va a pasar absolutamente nada La trompeta es el hombre Que la toca Entonces Pasó un tiempo Y se oía un montón de bulla Incluso todos los Ministros de la Alabanza de aquel entonces Se pusieron como que un poco Enodados conmigo Y me decían Miren esos Esos que subieron Solo bulla Así Y entonces yo les dije Hagan de cuentas Que es un shofar Y que no tiene notas Claro que yo sé que el shofar Tiene notas pues Pero en aquel entonces Si ahora sé poco de música Antes había menos Pero yo les dije Hagan de cuentas Que son shofares Los que están tocando Por cierto que aquí Hay un montón de shofares Toquen los shofares A ver Toquen por favor los shofares Aleluya Bueno No sé si para usted Representa algo eso Pero para mí Representa mucho Entonces No pero ¿Y a dónde te fuiste? No si yo te Yo lo que quería era que Este gordito lindo Que está aquí a la par mía Es un No ese es el gordito feliz Vos sos el gordito lindo Para que no No Mire pues entonces Este gordito lindo Que está aquí a la par mía Resulta que Era un niño de iglesia Toda su vida ha sido Un niño de iglesia Ha crecido en eso Y desde pequeño Pues tuvo la oportunidad De agarrar una trompeta Y desde ahí Ya no se despegó ¿Cuántos años tenés De tocar trompeta? Espérate Pero vení Contanos tu historia Vení para acá No es que lo estoy Es que le estoy enseñando A ser pastor No Parate aquí en el púlpito Entonces contarles a todos Lo que te ha pasado en la vida Pero lógicamente en un minuto ¿Verdad? Bueno Este Mi papá Bueno Dele bendiga Este Mi papá Es líder de alabanza Se llama Goberto Rivas Y él Con mi mamá Me empujó A aprender un instrumento Este Yo pensaba Este Quería agarrar la flauta Porque dicen que era fácil Pero muchos botones Quería agarrar el trombón Pero demasiado grande Lo único que se miraba fácil Era la trompeta Y ahí comencé Soplando 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 Y poco a poco El señor Me estaba Me estaba mostrando Cuál era mi propósito Este Él Él usó La trompeta La música Para apartarme Pues Este De las pandillas De las drogas Porque Este Lamentablemente Muchos familiares míos Y amistades míos Se perdieron en eso Pero gracias a Dios El señor Usó la música Este Y la alabanza Para Para mantenerme En sus caminos ¿Verdad? Y pues También usó a mi papá Pues También para Para mantenerme En sus caminos Y para la gloria de Dios El 25 de este mes Cumplí 18 años Y ha de estar ministrando La Este Con la trompeta Gloria a Dios Gloria a Dios Ya ve que habla bien No solamente tocas Sino que también habla bien Y Podrías tocar algo aquí Porque miren Fíjese que lo importante De una trompeta Es que dé un sonido Adecuado Para ir a la batalla Pero lo que muchas veces No sabemos Es que nosotros Estamos todo el tiempo En batalla En todo Todo el tiempo Hay batalla espiritual Por nuestra alma Porque nosotros Nos están desarraigando De esta tierra Y estamos entrando En una dimensión celestial En una dimensión espiritual Entonces para llegar A esas dimensiones Definitivamente Estamos en batalla Herman ¿Cuántos están en batalla El día de hoy? ¿Cuántos vinieron en batalla El día de hoy? Incluso hay gente Que le costó venir El día de hoy Que tal vez hasta hubo Oposición en su casa Tal vez usted decía Pensó Me voy a levantar temprano Voy a ir al primer culto Y alguien se lo puso ahí Y no vino al primer culto Y hubo una gran discusión Y entonces después Viene y dice Bueno hubo la discusión Pero yo Nada me va a apartar De ir a oír la palabra Así que si no quieren venir Pues me vengo yo solo Y se dejaron venir Entonces esa es la batalla Que nosotros estamos librando Pero dice Segunda de Crónicas 29-27 Entonces Ezequías Mandó a ofrecer El holocausto Sobre el altar Cuando el holocausto Comenzó También comenzó El canto al Señor Con las trompetas Fíjense que aquí Hay una cosa Bien interesante Cuando empezó El sacrificio Empezó el canto Entonces Probablemente Los que están en batalla Tomaron una decisión Y se sacrificaron Y dijeron Vamos porque vamos Estamos porque estamos Y no nos vamos A ir de ahí por nada Y se dejaron venir Y entonces el canto Empieza con las trompetas Fíjense que El canto al Señor Empieza con las trompetas En este último tiempo Hay muchos grupos musicales Que han quitado Las trompetas Y son grupos cristianos Y fíjense que La trompeta Es el primer Instrumento Que suena en la palabra Y el último instrumento Que va a sonar en la palabra Entonces ¿Cómo empezaríamos Un canto Solo con las trompetas? A ver Salmos Solo con las trompetas Aleluya Gloria a Dios Es como que una nota adecuada para empezar algo Pero fíjese que dice en números 10.2 Hazte dos trompetas de plata Las harás labradas a martillo Y te servirán para convocar a la congregación Y para dar la orden de poner en marcha Los campamentos Entonces fíjese que a este hombre Dios lo ha labrado Lo ha trabajado Ha tenido dificultades Ha tenido que tener batallas ¿Nos puedes contar una tu batalla? Bueno, una de las batallas más grandes que El Señor me ha hecho pasar Es la batalla de poder Multiplicarme Una de las cosas más difíciles Difíciles como un ministro de alabanza Es multiplicarse No son escalas No son música No es teoría Es agarrar a alguien que toca igual que uno Y en el proceso del Señor Y vamos a poder luchar Y pues vencer ¿Verdad? Porque en el Señor Somos más que victoriosos Amén Ahora Dani lo que pasa Denle un fuerte aplauso al Rey Lo que le pasa a Dani es que él tiene un espíritu bien apacible Él es bien tranquilito Es de las ovejitas que no da problemas Siempre Sí, pastor Y uno tal vez está a veces enojado Y sí, pastor Él está tranquilo Yo no lo he visto nunca enojado A él Yo no sé si su esposa lo ha visto enojado Pero yo no lo he visto enojado ¿Verdad que nunca te he visto enojado? Siempre te veo así O por lo menos si está enojado No me doy cuenta Amén Pero fíjense que entonces Ahora viene Y él va a dar Un trompetazo Pero en contra de sus enemigos O sea que el toque que va a dar ahora es En contra de sus enemigos De lo que le estorba De lo que le impide De lo que le detiene Y entonces ese enemigo Es como que un común denominador Que muchos tenemos Que hay un enemigo específico Que se dedica a querernos detener En el camino en el que vamos Delante del Señor Queremos avanzar Queremos posesionarnos De lo que Dios nos ha entregado Pero siempre hay como que a veces Miedo, temor A veces hay obstáculos A veces dice que hay personas Que son como escollos ocultos En nuestros ágapes Que quieren interrumpir Nuestras fiestas de amor Hay crítica Hay vituperio Hay calumnia Hay injuria Ah hermano Hay cosas que quieren detenerte Y entonces no cabe duda Que todos tenemos esa batalla Pero ahora resulta Que vas a tener un toque de trompeta En este momento Profético En contra de lo que te detiene Entonces yo creo que a Dios Como que te está poniendo Cuál es el toque que vas a tocar Amén Estás listo Bueno nos vamos a poner de pie Y vamos a hacer un grito De victoria No de guerra La guerra ya la tenemos Pero vamos a declarar victoria No yo no sé cómo va a declarar usted victoria Pero yo sí quiero declarar victoria Victoria fuerte Poderosa Llena del espíritu De la convicción Mire la palabra dice Que tenemos que tener unción Para estar habilitados Para toda buena obra Tenemos que tomar decisión Para encaminarnos En la senda Donde Dios nos ha puesto Pero tenemos que tener convicción Esa es la tercera fase Estar convencidos plenamente Que nada retire de tu corazón Esa convicción Esa fuerza De decir esto se va a hacer Porque se va a hacer Punto Diga esto se va a hacer Porque se tiene que hacer Punto Dios lo ha declarado Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Somos más que vencedores Diga somos más Más que vencedores Somos más que vencedores Entonces como vencedores Grito de victoria ¡Chofales! ¡Chofales! Sonido de victoria Metales Sonido de victoria Sonido de victoria El ejército del señor El ejército del señor ¡Sale victorio! ¡Sale victorioso! ¡Sale victorioso! Vol de victoria Vol de triunfo Sobre nuestros enemigos ¡Gracias! 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 Siéntese un momentito, miren Este canto Salió de este tema ¿Hace cuántos años, Corjito? ¿Qué pasó ese día? Ese día Fue un día bien Bien impactante para mi vida Comenzó la mañana Y hice algo que no debía de hacer Llegué a la reunión de pastores Y llamé a mi pastor aparte Y le dije, pastor, tengo que Hablar con usted Y confesé Entonces pastor me dijo Hijo, estás bien, estás limpio Oramos Y ve, dirige No, yo no quiero dirigirle Dije, porque me siento mal Y reprendió todo acusador Y entendí la importancia Tan grande de subir al altar bien Y a cuentas Por lo que pasó luego Cuando dirigimos la alabanza Me senté en la ciudad de enfrente Al par mío estaba Dani Y entonces él empezó a predicar Cuando él empieza a predicar Así en frente de todos Con micrófono en mano Me dice Mi pastor me dice Hoy vas a escribir una canción Y no es una canción lenta Es una canción rápida De danza Y el Señor te la va a dar De acuerdo al tema que voy a dar Te estoy hablando de parte de Dios Me dijo Y al final de la prédica Vas a subir y la vas a cantar de una vez Toda la canción Yo me quedé así como que Padre Santo Sin embargo Él empezó a predicar Y cuando empezó A fluir en el tema Empecé a escuchar Una melodía Entonces Yo me senté así Más abajo de la silla Y me acerqué al oído de Dani Porque aquel es más chaparrito que yo Me tuve que hacer para abajo Entonces Pero empecé a silbarle la melodía En el oído Así No, no, así No quiero Sirvémoslo todos Entonces No, no, no Si lo vamos a hacer Si lo vamos a hacer Hagámoslo bien, ¿no? Amén A ver El caso es que Juan En uno de los slides Ay, perdone Papa que le voy a Me voy a adelantar al tema Ah, te estás adelantando al tema Ok En una de las diapositivas Y una de las cosas Que más impactó mi vida No Y entiendo que fue el Señor Poniéndome enfrente ese dato Y es que A lo largo de los grupos De trompetistas Que se llamaron en toda la Biblia Casi siempre había uno Que se llamaba Zacarías Entre ellos Obviamente no era el mismo Sino que siempre llamaban A alguien con ese nombre Y ese era Dios Haciendo eso Había un mensaje ahí La palabra Zacarías El nombre Zacarías Significa Dios se ha acordado Entonces empezó a fluir eso Eso Y de hecho El título de una de las diapositivas Dice Dios se ha acordado De los olvidados Diga Dios se ha acordado Dios se ha acordado Dios se ha acordado Dios se ha acordado de mí Dios se ha acordado de mí Hoy Dice el Señor El siervo ya le ganó al hombre A partir de hoy El siervo ya le ganó al hombre Amén Cuando pasamos al frente En la administración De la palabra Entonces ya estaba en el piano Y ya teníamos la melodía Y el Señor me empezó a dar la letra Así Al punto de que Le di mi teléfono al baterista Y le dije apunta Y o sea no es que teníamos La letra junta Eso fue como Como cuando sale una profecía Hermano Empecé a decirle Dios se ha acordado de los olvidados Y él ha proclamado fiesta Fiesta del Señor Y entonces Él me dio el teléfono Y tenía la letra ahí No sabía cómo iba a casar No tenía ni idea Pero entendía que era algo espiritual Pasando ahí Y entonces En eso Mi pastor se dio la vuelta Señaló Y dijo bueno A cantar la canción No había nervios algunos Sobrenaturalmente No porque sea capaz Porque Dios sabe que eso No es humano No es normal Eso lo hizo él Y nadie más que él Entonces Pues empezamos a cantar Sorprendentemente Los pastores Nomás comenzamos a cantar Dos quitaron las sillas Nadie les dijo Pastores Mire pues Todos quitaron las sillas Y se pusieron a danzar O sea entendimos Que había algo fuerte Bajando del cielo Y empezamos a cantar Dios se ha acordado De los olvidados Y Él ha proclamado Con su trompet Y es Dios se ha acordado De los olvidados Y Él ha proclamado Con su trompet Y esta parte Con cantos de amor Te agradecemos Con nuevo vino Hoy nos alegramos Y hay una unidad Todos los hermanos Hoy nos congregamos Y hacemos fiesta Y la fiesta dice La 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 Fiesta del Señor Fiesta del Señor Miren, miren, miren Es que esto es maravilloso hermano Las trompetas es algo maravilloso Había que esperar 50 años 50 años Para que sonara una trompeta Que era la trompeta del jubileo 50 años Cada 50 años Se oía un shofar Imagínense esperar 50 años en problemas Deudas, una gran cantidad de Miren, le voy a explicar lo que era el jubileo El jubileo en Israel era que Si tú tenías una parcela que te habían entregado Pero te habías metido en deudas Entonces tú tenías que venderle la parcela a alguien Y ese alguien tomaba la parcela Y tus hijos pasaban a ser trabajadores de ese alguien Y entonces esos hijos que estaban de trabajadores Tenían hijos Y seguían con la parcela trabajando Pero resulta que sonaba la trompeta del jubileo Y el que había comprado la parcela Tenía que devolvérsela A tus nietos O a tus hijos Depende de quien estuviera vivo Entonces la trompeta del jubileo Era la recuperación De la herencia perdida Para mí la trompeta del jubileo Es que nosotros venimos de la patria celestial Y nos venimos a perder aquí en la tierra Pero entonces resulta Que aquí nos encontramos con el Señor Y el Señor es nuestra trompeta de jubileo Lista Un trompetazo de jubileo Hoy dice el Señor Eres libre Eres libre Mañana A empezar Sobre esa libertad A recuperar tu herencia A recuperar lo perdido Porque el Señor dice He aquí os anuncio que el doble le restituiré Y le exigiré a tu enemigo Que te pague cuatro tantos De todo lo que te ha robado Así que empieza a buscar Empieza a buscar Dice Levítico 25, 9 Entonces tocarás fuertemente El cuerno del carnero El décimo día del séptimo mes En el día de la expiación Tocaréis el cuerno Por toda la tierra Y así consagraréis El año del jubileo Será jubileo Para todos ustedes Y volverá cada uno A su posesión Diga conmigo posesión Diga conmigo Voy a volver a recuperar lo perdido Entonces tú veniste del cielo Aquí a la tierra Te encontraste con Jesús Y recuperaste lo perdido Y ahora la palabra Que estás oyendo Te revienta en tu corazón Te conmueve las entrañas Porque fue palabra Que tú habías oído En la preexistencia Dice el Señor Pero dice Isaías 58, 1 Clama a vos en cuello Y no te detengas Alza tu voz como una trompeta Declárale a mi pueblo Su transgresión Y a la casa de Jacob Sus pecados Esa es la trompeta del pastor Porque el pastor Está responsabilizado A decirte que has pecado Pero no como un acusador Sino que a decirte Has pecado para que en ti Se empiece a gestar la tristeza La verdadera tristeza Que conduce al arrepentimiento Que es una tristeza No como el mundo la da No es una depresión Sino que es una tristeza Basada en el poder del Espíritu Que te lleva a la convicción De que le has fallado a Dios Y que cuando le has fallado a Dios Tienes que reconciliarte con Él Y esta tarde es una tarde De reconciliación Esta es una tarde En que se va a oír la voz La voz del pastor Diciéndote Hey has fallado hijo mío Pero abogado tienes Has fallado pero reconcíliate Con tu papá Porque Él te ama Y Él lo que quiere Es cosas buenas para tu vida He aquí que las bendiciones Del Señor te seguirán Dice el Señor Jeremías 4.21 dice Hasta cuando he de ver De ver la bandera Y he de oír el sonido De la trompeta Jeremías 4.21 Porque mi pueblo es necio No me conoce Hijos torpes Hijos torpes son No son inteligentes Astutos son para hacer el mal Pero para hacer el bien No saben Sin embargo cuando suena La trompeta del maestro La gente se vuelve inteligente Porque la trompeta del maestro Es la enseñanza de la palabra Y oiga Usted aquí tiene una trompeta De maestro Y de maestros Porque el maestro Ha engendrado maestros Entonces aquí hay Trompeta de maestro Ahora todo es cuestión De que cuando tú apliques Esa palabra Para ese trompetazo De maestro Se te vaya toda necedad Yo no sé cuántos De ustedes Se dicen a sí mismo necios O en algún momento Ustedes han dicho ¿Por qué es que no le hago Caso a tu palabra? El Señor está convocando A que esa necedad se vaya A que se te abran los oídos Y que empieces a entender Que lo que Dios quiere Es un plan para tu vida Maravilloso De salvación Y de santidad Que te va a conducir A la eternidad Por eso es que Dice bien La playera Soy de Cristo Eternamente Ya no eres Ni siquiera Tu mismo Posesión tuya Ya Dios te ha poseído Él es tu dueño Tú eres un esclavo Por amor Un esclavo Por amor Un esclavo Por amor Cuando Génesis Estaba haciendo Soy tuyo Dios ¿Qué fue lo que pasó Mi hija? Tú te sientes Esclava por amor A ver Decime Contame ¿Qué es Para ti ser esclava Por amor? Ser esclavo Por amor Llega a un punto En que tú Ya no Te importa tu vida Menosprecias tu vida Menosprecias En el buen sentido Menosprecias Tus deseos Tus anhelos Y se los rindes Y se los rindes Todo al Señor Y ya nada más Te importa Lo único que quieres Es agradarle a Él Y hacer lo que Él Quiera contigo Si el Señor Te dice Te levantas A las cinco De la mañana Si el Señor Te dice Vas a hablarle A las multitudes Si el Señor Te dice Profetiza Si el Señor Te dice Sana a los enfermos Si el Señor Te dice Duérmete en el piso Si el Señor Dice cualquier cosa Eso para mí Es esclavo por amor Es hacer Todo lo que el Señor Diga Y ya no Ya no lo que yo diga O lo que yo quiera Sino lo que el Señor Desea de mí ¿Verdad? Y creo que Llega un punto En que el siervo Rinde su voluntad Y decide El siervo Ser un esclavo Por amor Sin paga Sin que le paguen Para hacer el trabajo Que el amo quiere Había un tiempo En el que Mi papá Y ya estábamos Empezando la obra Del Señor Y recuerdo bien Que no teníamos comedor Estábamos tan mal Económicamente Que no teníamos Ni siquiera sillas Donde sentarnos Y entonces Mi papá Agarró unas cajas De cartón Y nos sentamos En las cajas Del cartón Y así era Como nosotros comíamos En el comedor Y Recuerdo bien Un día Sí Recuerdo bien Un día Que Bueno Como ustedes saben Han visto Mi papá Es un poquito Llenito ¿Verdad? Entonces Fue bien chistoso Porque Estábamos comiendo Y de repente Un día Se rompió La caja De cartón Y solo vi Que las patas Quedaron Así para Pero mire hermano Cuando uno Está haciendo La obra de Dios Por amor A uno Eso no le importa Así que uno Está comiendo En el suelo No le importa Porque le está Sirviendo al Señor ¿Me entiende? Y cuando se le sirve Al Señor Se le sirve Con gozo Con alegría Dale un fuerte Aplauso al Señor Hermano Soy Tuyo Dios Esclavo Por amor Tú hermoso Tú Hermoso Llenas Mi Corazón Lengua Y nació Se postrará A ti Oh Dios Y al cordero Si a la gloria Y el honor Que tu corazón Le diga al Señor Y soy Tuyo Dios Tuyo Dios Exclamó Por amor Tú Hermoso Llenas Mi Corazón Corazón Lengua y nación Hermano Lengua y nación Se postrará A ti A ti Oh Dios Al cordero Levanten sus manos Y diga Al cordero Si a la gloria Aleluya Aleluya La 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 Ecah Aleluya Mire, ¿sabe por qué me gustan todos estos cantos? Porque reflejan dos tiempos Un tiempo de lágrimas y un tiempo de gran alegría Un tiempo de siembra, un tiempo de cosecha Y yo te voy a decir algo proféticamente en esta tarde Y quiero que lo recibas No hay ninguna lágrima que haya caído a tierra de parte tuya Sin que se quede con un fruto, un fruto agradable Un fruto bueno de parte de Dios para ti Las lágrimas que hemos derramado han servido para ser más maduros Para ser más sabios Para saber cómo poder caminar en este precioso camino Que Dios nos ha, nos ha puesto por delante También sabemos que el sembrador va sembrando con lágrimas La semilla, la preciosa semilla que no es de él Pero que es la semilla que Dios le ha puesto en su mano Y esta tarde yo veo semillas de mostaza abundantes En esta iglesia Para que sea tu fe el vehículo que te mueva Para poder obtener la promesa que Dios tiene para tu vida Para que lo invisible se vuelva visible delante de tus ojos Para que lo imposible se vuelva realidad Para que tus enemigos queden burlados Y que sepan que tú Dios te ama Y que tienes padre No sé si le puedes decir Padre Abba padre Abba padre Le voy a decir Cuando estábamos en un momento de adoración Salió este canto Abba padre Y quiero que usted se meta en el ambiente profético Porque oiga lo que le voy a decir Ezequiel 33 Ahí dice Pero si el centinela ve venir la espada Y no suena la trompeta Y el pueblo no es advertido Una espada viene Y se lleva a uno de entre ellos Él será llevado por su iniquidad Pero yo demandaré Su sangre de la mano del centinela Esta es la espada del profeta Dios te ha mandado a ser un vigilante Dios te ha mandado a estar alerta Pero Dios ha derramado en esta iglesia Una unción profética Hermano No sé si usted se da cuenta de esto Pero cada vez que hay un servicio Hay 5, 6, 7 profecías Y en otros lugares están Deseando que se oiga la palabra de Dios Y en este lugar tú tienes Palabra abundante Palabra profética Palabra evangelística Palabra magistral Palabra apostólica Palabra pastoral Entonces ¿Por qué no le dices tú Abba padre? ¿Qué significa abba padre? ¿Qué significa abba padre? Significa decirle papito Papito te amo Para ti todas las cosas son posibles ¿Qué significa abba padre? Significa que las cosas Que tú ves Que te están costando Se van a volver fáciles ¿Qué significa abba padre? Significa la respuesta De Dios a tu petición A tu necesidad ¿Qué significa abba padre? Es decir papito Aunque no se dé ninguna De las cosas Aunque la higuera no florezca Ni en la vives hayan frutos Y aunque los ganados No estén en los establos Y aunque yo no vea nada Yo con todo Voy a decir abba padre Porque tú dices abba padre No por lo que te dan No por lo que tú recibes Tú dices abba padre Porque eres hijo Y porque tú dices señor No hay nadie como tú Dicimos abba, abba padre Cantamos abba, abba padre Padre, mi ansiedad lo he hecho sobre ti Padre, mi ansiedad lo he hecho sobre ti ¿Cuántos vinieron afanosos hoy? ¿Qué significa abba padre? Preocupados Si te puedes ponerte pie un momentito Y levantar las manos al Señor Esta prédica tiene mucha administración Y momentos y rompimientos Tú solamente recibe el río Y déjate llevar por favor Todos ustedes vinieron afanosos O preocupados Wow Cierra tus ojitos Levanta tus manos al Señor Cantamos abba Abba padre Decimos abba Abba padre Abba padre Abba padre Abba padre Abba padre Mi ansiedad hoy he hecho sobre ti Abba padre Mi ansiedad hoy he hecho sobre ti Tú cuidas de mí De mí Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí De mí Tú cuidas de mí Cantamos abba Abba padre Decimos abba Abba padre Decimos abba Abba padre Abba padre Clamamos abba Pedimos abba Abba padre Y el sacerdote Y el sacerdote sadoc Tomó el cuerno de aceite Tomó el cuerno de aceite De la tienda Y ungió a Salomón Entonces tocaron las trompetas Y todo el pueblo gritó Viva el rey Salomón Esa es la trompeta apostólica La que está anunciando La entronización del rey Lo que está diciendo es No hay rey sobre la tierra Que haya tenido mayor gloria Que la de Salomón Pero la gloria del rey de reyes Y señor de señores Es infinitamente mayor Porque es el rey de los universos Es el rey de las creaciones Y no hay rey Más glorioso Que el rey de reyes Y señor de señores Por eso Por eso decimos Abba padre Abba padre Abba padre Para ti todo es posible Entonces Dice Zacarías 9.12 Volved a la fortaleza Dígale al que tiene a la par Hermano O hermana No pero mire Hagámoslo No por tradición Sino que hagámoslo Con un sentir de corazón Volteese y dígale al hermano Que tiene a la par Hermano Vuelva a la fortaleza En un ambiente profético Vuelva a tener fortaleza Vuelva a tener fortaleza Ahora diga conmigo Reciba fortaleza No al hermano que tiene a la par Reciba fortaleza Reciba fortaleza Reciba fortaleza Reciba fortaleza Reciba fortaleza En el nombre de Jesús Reciba fortaleza Reciba fortaleza, reciba fortaleza Ahora recibamos fortaleza Recibamos fortaleza Recibamos fortaleza Y viste la palabra Oh cautivos de la esperanza Hay gente que está presa en su esperanza Yo de aquí no me voy a mover hasta que mi padre responda No me voy a mover Hasta que el Señor me dé la respuesta de lo que pido No voy a dejar de clamar, no voy a dejar de adorar No voy a dejar de mencionar su nombre ni de glorificar su nombre No voy a, no voy a cerrar mi boca para proclamar su palabra De ninguna manera voy a dejarme utilizar Me voy a dejar llenar porque soy cautivo de la esperanza Y mi esperanza no es que se resuelva el problema de este momento O el problema de mañana o el problema de mi familia No, 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 no mi esperanza está Y que yo quiero ser arrebatado En que yo quiero que mi amado venga por mí Que me tome y que sea esa trompeta La que cambia totalmente este cuerpo y lo glorifique Este cuerpo corruptible que lo vuelva incorruptible Que lo mortal sea absorbido por lo inmortal Que la vida venza a la muerte dentro de mí Eso es lo que yo quiero Lo que yo quiero es Encontrarme preparado Esa es la esperanza que tengo pueblo Esa es la esperanza que tengo Que el Señor no va a tocar todavía la trompeta Hasta que todo su pueblo esté Aquí su amada A los que anhelamos su venida A los que nos deleitamos en su presencia A los que deseamos con todo corazón cambiar Mejorar, ser transformados A los que pasando por diferentes dificultades Algunos cayéndose y levantándose Algunos volviéndose a caer y decir Señor hasta cuándo me voy a poner firme Pero ciertamente dice el Señor Siete veces cae el justo Y siete veces lo levanta el Señor Hay más esperanza para el árbol cuando cae Porque desierto sus retoños Sus renuevos se levantarán Mis padres cometieron errores Muchos errores Pero pienso Que trataron de hacer lo mejor que pudieron Me entregaron a mí algo Pero hay muchos errores De los que ellos cometieron Que ya no los viví yo Porque ya me entregaron La tierra conquistada Ahora estoy conquistando otra tierra Y va a haber tierra Que voy a dejar de conquistar Pero mis hijos En medio de ver a su padre Victorioso, derrotado, triste, alegre Con lágrimas en los ojos A veces sonriendo A veces levantando manos santas De adoración al Señor Y otras veces levantando manos Porque pide auxilio En todo momento Que sepan nuestros hijos Que somos cautivos de la esperanza Volver a la fortaleza Dice el Señor Cautivos de la esperanza Hoy mismo El Señor está anunciando Que el doble te va a restituir Hay cosas preciosas Que uno ve en la vida Pero creo que una de las cosas Más lindas que uno ve en la vida Son sus hijos Cuando, cuando nacen Cuando te los entrega Y hay muchas preguntas Que surgen en el camino Preguntas donde tú empiezas Y le dices Señor ¿Qué quieres para este niño? ¿Qué quieres que yo haga Con este tesoro Que me has entregado? Muchas veces Uno ve la obra Y dice Señor Estoy fallando en esto Estoy fallando en aquello No estoy haciendo bien Las cosas Señor Ayúdame a ser padre Ayúdame a ser padre Entregar un legado Solamente sé que el Señor Es un trompetista La Biblia dice Entonces el Señor Aparecerá sobre ellos ¿Sobre quiénes? Sobre los cautivos De la esperanza Y aparecerá Y saldrá como un rayo Su flecha Y el Señor Dios Tocará la trompeta El Señor tu Dios Te va a tocar La trompeta Pueblo Cuando Dios Toca la trompeta Todas las cosas Cambian El Señor De los ejércitos Los defenderá Dice Zacarías 9.15 Y estoy leyendo Zacarías Porque Zacarías Significa Dios se ha acordado Dios se ha acordado Estar en esta casa Es Dios se ha acordado Dios se ha acordado El Señor de los ejércitos Los defenderá Ellos devorarán Pisotearán las piedras De la onda Ahí en la antigüedad Se utilizaban ondas Catapultas Que aventaban piedras Y cuando las catapultas No podían llegar A tocar Al ejército enemigo Sino que se derrumbaban Antes de tocar Al ejército enemigo Fue exactamente Lo que pasó En la guerra De los seis días Los ejércitos Contrarios A Israel Sus tanques Tiraban Y tiraban Y tiraban Y no pegaban En el blanco Y los tanques De los israelitas Tiraban Y pegaban En el blanco Y pegaban Y pegaban Y un pequeño ejército Rodeado De una gran cantidad De ejércitos Pero un pequeño ejército Rodeado por Jehová Un ejército pequeño Que se estaba levantando En pos de un país Que estaba naciendo ¿Acaso no dice la escritura Una cosa grande Va a ser Jehová En un día En un día Nacerá una nación Solo Dios Puede hacer eso Después de dos mil años Que estaban dispersos Por toda la tierra El Señor Tocó la trompeta Para ellos Y dice De la higuera Aprendan la parábola Porque cuando la higuera Empieza a reverdecer Es que el verano Ya está cerca El verano Es el tiempo De la cosecha Grande Pero para Israel Le corresponde El verano Pero para nosotros Es el tiempo De amores A nosotros Nos toca La primavera O sea que En lo que A ellos Les va a llegar El verano El tiempo De la cosecha Ya nosotros Vamos a estar Con el amado Ya vas a estar Tú con el amado Porque Dios Se ha acordado Dios se ha acordado Dios se acuerda De nosotros Dios te tiene Bien presente Moisés Te tiene bien presente Bien presente A ti también A todos A todos Nos tiene Dios Presente En su agenda Estamos Los salvará El Señor Su Dios En aquel día Como un rebaño De su pueblo Porque como Piedras de una corona Brían sobre su tierra Pues cuánta Es su gracia Y cuánta Es su hermosura Imagínese usted Que promesa Tan linda Ese es el cantar Del rebaño Como canta El rebaño Llegó la primavera Bajo horas De paloma Tu llamado Llega Con el cantar Del alba Comenzó Tu trato Crecí bajo Tus alas Como Los pollueros Bajo tus alas Dios Ahora puedo Verte Gota Gota, gota De amor Sale de tus heridas Y es bajo tus alas Y es bajo tus alas Y es bajo tus alas Que espero tu promesa Que pronto volverá Si es bajo tus alas Si es bajo tus alas Que un día Como el ángel Tú me levantarás Hermanos Dios se ha acordado Pero hoy El Señor desea hacer Desea darte una palabra Y si tú te sientes Que te has acordado De que Dios Se ha acordado De ti Ven para el frente Dios se ha acordado De ti Quiero Solamente leerte Tres escrituras Porque Quiero declararte Una palabra Quiero que sepas Quiero que sepas Que esta tarde En la Biblia Aparecen Varios trompetistas Y cada nombre De un trompetista Es una palabra De Dios Para tu vida Cada nombre De un trompetista Es una etapa De formación En tu ser Cada toque De un trompetista Es La dimensión Que estás viviendo Y a donde Dios te va a llevar Cada toque De un trompetista Es Un mover Profético Que se va Que va a explotar En tu vida Y se va a hacer Una realidad Oiga lo que dice Éxodo 19-16 Y aconteció Que al tercer día Cuando llegó la mañana Hubo truenos Y relámpagos Y una densa nube Sobre el monte Y un fuerte sonido De trompeta Tembló todo el pueblo Que estaba En el campamento El sonido De la trompeta Aumentaba Más y más Y Moisés Hablaba Y Dios le respondía Con el trueno Esa es la trompeta Del papá Es la trompeta Del padre Sonando para tu vida Hablando con su siervo Oiga lo que dice Lucas 4-18 El espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Para anunciar El evangelio A los pobres Me ha enviado A proclamar Libertad A los cautivos Y la recuperación De la vista A los ciegos Para poner En libertad A los oprimidos Y para proclamar El año Favorable Del Señor Esa es la trompeta Del hijo Pues el Señor Mismo Descenderá Del cielo Con voz De mando Con voz De arcángel Y con la trompeta De Dios Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero De la trompeta Del Espíritu Santo La trompeta De la transformación Gloriosa De los cuerpos La trompeta Que se le dice Y al sonido De la final trompeta La trompeta Es enemiga De la muralla Es enemiga De la muralla De Jericó Y de toda muralla Que se ha levantado En tu alcoba De todo distanciamiento Matrimonial De todo distanciamiento Con tus hijos De toda muralla Que se haya puesto Para interrumpir Una buena relación La trompeta Es enemiga De la inconstancia Siete días Siete días Siete veces Dando vueltas A Jericó Hoy se tiene que quitar La inconstancia Hoy se tiene que quitar La flojera Hoy se tiene que quitar Ese desánimo De que a veces No quieres venir A la iglesia La trompeta Es enemiga De la cárcel Cuando suena La trompeta Del jubileo Las cárceles Se abren La trompeta Es enemiga De la esclavitud Porque la trompeta Sonó en Egipto Después de haber comido Pan sin levadura Y se levantó El gran éxodo Del pueblo de Israel El Señor No te quiere Esclavo del mundo Te quiere Esclavo de Él Por amor Por entrega La trompeta La trompeta Es enemiga De la infidelidad La trompeta Es enemiga De la falta De sacrificio De la excesiva Confianza La trompeta Es enemiga De la cobardía Y de la falta De santidad La trompeta Es enemiga De la falta De transformación Esta tarde La trompeta Ha sonado para ti Y primera de crónicas 15-24 Dice Sebanías Josafat Natanael Amasai Zacarías Benaya Eliezer Los sacerdotes Que tocaban Las trompetas Delante Del arca De Dios Hoy te digo Dice el Señor Hoy te digo Dice el Señor Lo que empecé Y lo voy a terminar Porque yo soy Un Dios Que transforma Yo soy Un Dios Que transforma No pierdas La esperanza Yo soy Un Dios Que transforma Dice el Señor Tú que te sientes Pecador Tú que sientes Indigno Dios ha juzgado Y Dios ha juzgado Y como sabe Que eres culpable Mandó a su hijo A pagar la fianza Por tus pecados Para hacerte libre Para que tu acusador No tenga arma Ni armamento En contra tuya Para que toda Acta Todo decreto Toda carta De acusación Sea clavada En la cruz Del carvario Y quede totalmente Anulada Dios ha juzgado Dios te ha dado Dios te ha llenado Dios está dando Dones Te ha dado virtudes Te ha dado talentos Han descendido Riquezas del cielo Dios te ha hecho Un dador alegre Dios te ha hecho Un dador alegre Y todo espíritu Miserable Todo espíritu De tacañería De egoísmo De golatría Todo tipo de espíritu Que se niegue a dar En el nombre de Jesús Dice el Señor Hoy estoy mandando El don de la liberalidad El don de la generosidad Para que todos Den con alegría Todos den apretado Remesido Abundante Y me permitan Abrir el cielo Para traer Medida buena Apretada Remesida Y rebosante Dice el Señor Yo me he acordado Dice el Señor Me he acordado De tu momento Difícil Me he acordado Del momento En que te derramas En lágrimas Me he acordado Del momento De desesperación Del momento De angustia Del momento De soledad Me he acordado Dice el Señor Me he acordado De ustedes Pueblo mío Me he acordado De ustedes Dice el Señor Oh Rabaya Kira Mastor Rabaya Pero quiero que sepan Dice el Señor Que han dejado De ser pueblo Son hijos Son hijos Son hijos Dice el Señor Porque me he acordado Y he puesto Mi nombre Sobre ustedes Y yo voy a ser Su ayudador Dice el Señor Yo voy a ser Su ayudador Dice el Señor Los que tienen Peticiones Yo voy a ser Tu ayudador Yo voy a ser Tu ayudador El Señor El Señor viene En ayuda De nosotros Percibe Clamamos Clamamos Abba Padre Cantamos Abba Abba Padre 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 Mi ansiedad lo he hecho sobre ti Padre Padre Mi ansiedad lo he hecho sobre ti Tú cuidas de mí De mí Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí De mí Tú cuidas de mí Neemías 1241 Dice Te he puesto en tu boca Y no las compartido con mi pueblo Dice el Señor Pero hoy Pero hoy Viene la resurrección De Dios a tu vida La resurrección Oiga bien lo que le voy a decir Hay gente que ha deseado morirse Hoy viene la resurrección La resurrección Levante bien la mano Bien, bien levantada Los que han estado en una situación caótica Y dicen Señor Y dicen Señor Por favor Ayúdenme Resurrección Vida abundante Vida Vida abundante Vida abundante Vida abundante Vida abundante Vida abundante Vida abundante Vale bastante Vida ¿Sabes qué? Doncella de Dios Vale bastante Tu vida Siervo de Dios Vale bastante Tu vida Varón de Dios Vale Vale tu vida La sangre del Cordero Vale tu vida Vale tu vida Resurrección De Dios Toque de trompeta Resurrección De Dios ¿Por qué te afliges? Si yo no he terminado mi obra Dice el Señor ¿Por qué te afliges? Yo estoy trabajando en tu vida Yo estoy trabajando en tu vida Y seguiré trabajando ¿Cuál vasija en las manos del alfarero? Si te tengo que romper Te romperé Pero una promesa le hago a mi pueblo Dice el Señor Una promesa hay para mi pueblo Que la vasija que levantaré Una vez más De aquellos pedazos que quedaron Será grande Más bella Y más hermosa que la anterior El rompimiento que estás llevando Es por un propósito Dice el Señor Es porque estoy trabajando en tu vida Es porque te quiero llenar Quiero ampliar tu capacidad Para que puedas recibir Más cosas dice el Señor Es porque estás cambiando de dimensión No debemos de desesperarnos Porque la mano del Señor Está con nosotros Ezequías teniendo problemas Sabiendo que estaba rodeado Por un ejército poderoso Empezó a suplicarle al Señor Y cuando se presentó Y cuando se presentó Adelante del pueblo Le dijo Pueblo Con él Con ese rey Está un brazo de carne Pero con nosotros Está Jehová Nuestro Dios Para ayudarnos Para pelear Nuestras batallas Por lo tanto Por lo tanto Los hijos de Dios Tienen extendida La mano derecha del Señor Porque quien como Dios Quien como Dios Quien como Dios Que ha hecho maravillas Quien como Dios Que ha hecho proezas Quien es como Dios No hay nadie como Él No hay nadie como yo Dice el Señor Sube tu cara Hacia arriba Súbela Tus enemigos Te quieren ver humillados Pero tu Dios Quiere ver tu rostro Tu Dios Quiere ver tu rostro Nuestro Dios Quiere ver nuestro rostro Nuestro amado Padre Quiere vernos Quiere vernos Quiere vernos Quiere que tus ojos Se junten con los de Él Quiere verte Quiere verte Él quiere verte Este trompetista Su nombre significa Hacia quien están mis ojos Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene del Señor Que hizo los cielos Y la tierra Mi socorro Viene del Señor Que hizo los cielos Y la tierra Mi socorro Aleluya Auxilio 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 Y la tierra Y la tierra Fui llamado Por Jehová En la casa Del herrero estoy Y su trato Ha sido Por amor Punta de saeta Y en la casa Y en la java De Jehová Yo estaré Sus pruebas No son para muerte Solo son para que sea Yo lo más fuerte Sé bien que al final Con mis ojos miraré Su redención Oiga Oiga Aleluya Denle un fuerte aplauso Al Rey Dígale al que tiene la par Dios se ha acordado Esta tarde te tienes que llevar Un mensaje Dios se ha acordado Me permite terminar La palabra profética La palabra profética Más segura La que está escrita Y lo que le estoy leyendo Es palabra profética Resulta que en la última Las últimas dos líneas De trompetas Ya no aparece Zacarías Y yo le dije al Señor ¿Por qué en las últimas líneas? Son cinco líneas De trompeteros En la Biblia ¿Por qué en las últimas Dos líneas No aparece Zacarías? ¿Qué significa Zacarías Hermanos? Dios se ha acordado El asunto es que Las últimas dos líneas De trompeteros Son estas Primera de Crónicas 16.6 Dice Benaya Y Jaaciel Tocaban las trompetas Continuamente Delante del arca Del pacto de Dios Y Benaya Significa Construido Por el Señor Y Jaaciel Significa Que se mira Con Dios Por eso Ya no aparece Zacarías Porque la obra Él ya la terminó Ya está construido Y se está viendo Con Él Todo el tiempo Todo el tiempo Sin salir Sin salir De su presencia Usted siente Que no No le dan ganas Ni de regresar A la casa Ni de Querer trabajar Mañana Por Sí, tal vez Alguien podría Pensarlo mal Pero no Es lógico Decir Ay, ya me quisiera Regresar Quisiera quedarme Aquí Construido Y que se mira Con Dios Que se mira Con Dios Frente a frente Y mire la otra Línea de los Trompetistas Emán Y Gedutum Un profeta Leal Dos profetas Leales Un profeta Fiel Y leal Que significa Emán Y Gedutum Que significa Que le da Alabanza Ya no aparece Zacarías Ahí Porque ya Las últimas Dos líneas De trompeteros Es porque Todo el pueblo Está en intimidad Con Dios Por eso es que En esta mañana Cantamos el canto Tú resplandeces Todos estos cantos Que hemos estado Cantando son nuevos Para ustedes Probablemente O tal vez los han oído Por internet Pero Son cantos Que nos han marcado Porque han sido momentos Momentos fuertes Momentos En los cuales Se han estado Viviendo unas batallas Pero En cada batalla Si estamos nosotros Aquí compartiendo La palabra Es porque Hemos salido Victoriosos Amén Victoriosos Dios quiere Para usted La victoria Usted no se va A ir de aquí Pensando En que todavía En la derrota Dios quiere La victoria Y entonces Vamos A celebrar Fiesta Estaba Pasando Un gran problema Y subía Al segundo nivel De mi casa Y entonces Llegué A donde Me lavo Las manos Estaba secando La toalla Con la toalla Y me dice Casa del herrero Casa del herrero Y la casa Del herrero Es la templanza Que vas a agarrar Porque ya Dios decretó Que vas a ser Un instrumento De batalla De él Que tú le vas A dar guerra Al enemigo Y entonces Dele un fuerte Aplauso Al rey Y entonces El señor Me dijo Ve A buscar La importancia De un herrero Y entonces Fui a la palabra Y vi Que El problema Por el cual Israel Era vencido Era porque No tenía Espadas Y no tenía Espadas Porque no tenía Herreros Entonces No pueden haber Guerreros Sin Herreros Diga conmigo No pueden haber Guerreros Sin Herreros Y que es eso Hermano Herrero Es el hermanito Que te trata Con un martillo A ver Un servidor De esos A ver Vení para acá Vení para acá Subí Rapidito Así Pero Hacía Como Flash Gordon El servidor Que bonito Se ve Con su corbata Pero aquí Dentro de la iglesia Ha tenido Sus herreros ¿Verdad? Y le duele ¿Verdad? Te dolió Ay Perdón ¿Verdad? Y de repente Pah Hacete como Que el moribundo Ahí Como que te vas A caer Ya estás Como que Noqueado Y después viene Pah Y después otro Pah Y de repente Se tiene que Volver a Poner Firmes Pero ¿Sabe Qué pasó? Que esas Aboyaduras Lo fueron Templando Templando Hasta que Formaron Una Espada De él Una Lanza Una Flecha Un Instrumento Para la Guerra Amén Entonces Gracias Por recibirnos En casa Les dejo A la Bendición Del Dios Todopoderoso Que nos Pertenece A todos Como hijos Y vamos A cantar En la Casa Del Herrero Y nos No sé Si nos Vamos Siguiendo Nena O no O vas A dar Algún Anuncio ¿Cómo Está La cosa? Ah va Entonces Ok Perfecto ¿Cuántos Han sido Bendecidos Hermana? Ha sido Un fin De Semana Amén Amén Ha sido Un fin De Semana De Mucha Bendición Para Cada Uno De Nosotros Y Queremos Agradecerles A los Hermanos De San Francisco Verdad Que nos Acompañaron Que nos Han Bendecido Nos Han Edificado Y Bueno Ya les Desearon Un buen Viaje Pero Nosotros También Queremos Queremos Orar Hermano Queremos Orar Tanto Por Nosotros Como Por Ellos Así Que Les Voy A pedir Que Todavía No Se Vayan Vamos A Culminar Ese Servicio Como Tenemos Por Costumbre Siempre Poniendo En Las Manos Del Señor Y Poniéndolos También A Ellos Que Nos Han Edificado En Las Manos De Dios Padre En El Nombre Poderoso De Jesús Venimos Delante De Ti Esta Tarde Primeramente Agradeciéndote Por Tu Favor Por Tu Bondad Por La Palabra Que Ha Llegado A Tiempo En El Nombre Poderoso De Jesús Bendecimos Señor Cada Instrumento Que Tú Has Usado Para Bendecir A Tu Pueblo Para Edificar A Tu Pueblo Para Levantar A Tus Hijos En El Nombre Poderoso De Jesús Te Pedimos Señor Que Este Camino En El Que Nos Has Puesto Hoy Lo Podamos Seguir En Fidelidad Abre Nuestros Ojos Para Ver Lo Que Tú Quieres Que Veamos Nuestros Oídos Para Oír Cada Trompeta Que Tú Toques Para Nosotros Nuestras Manos Te Las Dedicamos Señor Para Hacer La Obra Que Tú Has Encomendado A Cada Uno De Tus Hijos Mira Señor Que Andemos En Tu Voluntad Que Es Buena Que Es Agradable Y Es Perfecta Venimos Ahora Señor Cubriendo A Cada Uno De Tus Hijos Cúbrenos Como Pueblo Del Señor Llévanos Señor De Regreso Nuestros Hogares Con Paz Con Bendición Libranos De Todo Hombre De Violencia De Todo Accidente De Toda Enfermedad De Toda Bala Perdida Guárdanos Señor Cúbrenos Con Tu Sangre Y Mantén Nos Señor Seguros En El Hueco De Tu Mano En El Nombre Poderoso De Jesús Bendecimos Ahora Señor A Tus Siervos Y Tus Siervas Que Han Venido Señor Desde Lejos A Traer Una Palabra Que Edificó A Tu Iglesia Señor Como Casa Los Bendecimos Señor Los Honramos Porque Ellos Te Han Honrado A Ti Tú Honras A Los Que Te Honran Señor Bendecimos Sus Vidas Bendecimos Sus Viajes Llévalos Con Bien Con Paz Con Bendición Señor Y Que Ellos Sepan Que Son Instrumentos En Tus Manos En El Nombre Poderoso De Jesús Revelanos A Cada Uno De Los Que Estamos En Este Lugar Quienes Somos En Ti Y Que Debemos Hacer Que Planes Tienes Tú Para Ser Esclavos Por Amor No Por Compromiso Con El Pastor Con El Anciano Con Nuestros Padres Sino Porque Queremos Agradarte A Ti Esclavos Esclavo Porque Me Lo Piden Pero Porque Yo Quiero Agradarte A Ti Señor Te Amamos Puede Decirle Señor Te Amamos Señor Te Amamos Y Te Damos Toda La Gloria Te Damos Toda La Honra Toda La Alabanza Toda La Adoración Porque Solamente Tú Eres Digno Señor En El Nombre Poderoso De Jesucristo Y El Pueblo De Dios Dice Amén Alzar En Su Acus Hacia Él Mi Socorro Viene Del Señor Abaje Para Sin Y A la Guerra Fui Llamado Por Jehová En La Casa De De Nuestro Y Su Trato Ha Sido Por Amor La Cabeza Etas Son En El Alcaba De Jehová Yo Estaré Sus Cuevas No Son Para Muerte Solo Son Para Que Sea Yo Más Fuerte Sería Y Al Final Con Mis Ojos Miraré Su Redención Ser La Fiesta Todos En En Casa Casa De Su Trato Ha Sido Por Amor Una De Saga Y en la cava de Jehová yo estaré Soy tuyo Dios, esclavo por amor Tú, hermoso, llenas mi corazón Lengua y nación se postrarán a ti, oh Dios Ah, gordero Si a la gloria Si a la gloria Si a la gloria No, 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 no Entregale tu vida Entregale tu corazón Y dile al Señor, soy tuyo Dios Soy tuyo Dios, esclavo por amor Tú, hermoso, llenas mi corazón Lengua y nación se postrarán a ti, oh Dios Al, cordero Sea la gloria Y el amor Aleluya Hermano Si tú estás en tu banca y tienes el espacio de venir para acá ¿Por qué no vienes? Vamos a hacerle una fiesta al Rey Ya nos vamos a ir Pero el Señor quiere que tú le hagas una fiesta Una fiesta de todo corazón ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? Gloria a Dios Yo no sé si tú tienes una danza Espontánea Que te salga de tu corazón Y que tú le digas papito No sé cómo danzar No sé cómo cantar Pero esta es mi expresión Esto es lo que te doy Esta es mi ofrenda Esta es mi alegría para ti Un, dos, un, dos, tres Hey, 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 hey it250 Dios esclavo por amor, tú hermoso llenas mi corazón. Hermano, usted y yo no queremos que esta fiesta termine. Yo lo sé, pero tenemos que irnos, los hermanos tienen que descansar también. Tenemos que irnos. No, si usted, déme un segundito. Si usted piensa que Dios le ha danificado, yo creo que usted también va a querer que ellos descansen. Amén. Usted y yo tenemos el martes también para celebrar. Así que le pido que tenga paciencia y que en el amor de Cristo nos despidamos con bendición y nos vayamos en paz. Amén. Amén. Los bendecimos, los amamos. Sientan un abrazo de parte de los pastores de esta casa y de todo el pueblo del Señor. Que el Señor lo haya con bien, hermanos. Bendiciones. Gracias.